La Policía de Prevención y Educación en conjunto con el Escuadro Móvil Antidisturbios SMAD de Barranca Bermeja realizaron una obra benéfica con una mujer de la tercera edad en el barrio Pozo Cieti. La actividad consistió en reconstruir el techo de la vivienda que se encontraba en muy mal estado. Esta actividad fue realizada basada en la estrategia del plan Choque Navidad, más cerca al ciudadano, donde una señora de aproximadamente 82 años de edad llega al comando, al departamento de policía, solicitando una ayuda económica para la mejora de su vivienda. Vemos la necesidad de que el techo de la vivienda de nuestra señora Ligia se encuentra deteriorado. Realizamos un tipo de gestión utilizando la red de participación cívica, manejando nosotros enfocados en el apoyo que siempre nos prestan los empresarios para así llegar y tocar a algunos vecinos de acá de buen corazón que nos están apoyando en esta actividad y poderle ayudar a reconstruir la vivienda y que tenga una mejor calidad de vida. La mujer se mostró agradecida con el actuar de la policía, ya que según ella había acudido a varias entidades gubernamentales y no había sido escuchada. Al principio, desde el principio de que tanto por allá en las oficinas, yo andé mucho en Barranca Bermeja, hasta que al fin me dijeron que no, que fuera la policía, que había un policía. Y yo me fui a la policía y dije yo, me dijeron porque no había hablado entonces con él, le dije yo porque él no me contesta, yo lo llamo y no me contesta, dijo pero ya le va a contestar. Vecinos del sector también se sumaron a esta labor social contribuyendo con mano de obra para lograr el objetivo. Y invitan a la gente a que cualquier necesidad que tengan, le digan a la policía nacional para que vengan y ellos les colaboren, ellos les colaboran mucho. Esto es, mejor dicho, lo tienen programado hace como 15 o 20 días, querían colaborar a la señora, eso está muy bien y es un buen aspecto y ahorita que estamos en Navidad, pues mucho mejor. La mujer quien vive sola no cuenta con un sustento, sino que sobrevive de las dádivas que le proporciona a sus vecinos. Gracias.